de una sociedad financiaria que se llama ATA Trust Company, Sociedad Anónima, cuyos estados de cuenta fueron publicados por algunos medios ayer y revelados desde el viernes pasado. Y quiero aclarar de qué se trata el Fideicomiso Costa Rica Próspera y cuál es su rol en todo esto. Este Fideicomiso es un contrato que celebran costarricenses el 25 de febrero del 2001. Aquí lo tengo, de vida firmado por los constituyentes, fueron los Rodrigo Chávez, don Jack Love, y donde se nombra a ATA Trust Fiduciario en esa función. ¿Qué es el propósito de ese Fideicomiso? Pues lo dice el mismo documento. Es un grupo de estudio, pensamiento y acción que tiene por objetivo y función un estudio, análisis y diagnóstico de la realidad nacional en todos los directos para proponer soluciones a los gobiernos de la país y divulgarlas a la población. El grupo ha sido constituido por costarricenses y es abierto a incorporar a quien comulgue con los principios del respeto a los derechos humanos, a la libertad, a la economía abierta y en competitividad, a la solidaridad humana y a la correcta distribución de la riqueza y al aumento de la iniciativa privada como un operador de puestos de trabajo y a un Estado eficiente en función de la prosperidad de todo ser humano. El portavoz del grupo es el señor Rodrigo Chávez Robles y el tesorero designado inicialmente el señor Jack Lowe, quienes son los representantes del grupo. Él se lo cree. Esto se firma el 25 de febrero del año 2021 y se acercan a este grupo de estudio, como es conocido, varias personas, costarricenses todos, entre los que están en el sector de Alba, Estado en Jack Lowe, Estado en Bernal Jiménez, Estado en Osefoto, están otros costarricenses distinguidos y nos reunimos en un grupo de estudios para analizar los problemas del país. Con el tiempo surge el liderazgo y la figura de don Rodrigo Chávez en el campo político, quien estuvo en negociaciones con varios partidos, como recuerdan, hasta que culmina su integración al Partido Progreso Social Democrático. Este fideicomiso fenece, se cierra, termina el 18 de septiembre del año 2021, un día antes de que don Rodrigo es electo y candidato a la presidencia de la República por el Partido Progreso Social Democrático. Es decir, existe en la vida jurídica el 25 de febrero al 18 de septiembre del año 2021.